El joven conductor de motocicleta perdió la vida luego de accidentarse en el norte de Guayaquil. Personas que se encontraban en el sitio procedieron a sustraerse las pertenencias del fallecido, una práctica que desgraciadamente no termina de erradicarse. El joven conductor de motocicleta murió instantáneamente, tras perder pista y chocar contra el parterre central de esta vía. De acuerdo a testigos, circulaba sin casco de protección y en aparente estado etílico. Venía de allá para acá y se sale chocando ahí. Se elevó encima de eso y se chocó contra ese árbol que está ahí y rebota al suelo. ¿Y qué exceso de velocidad? No, parece que venía tomado él. La muerte fue instantánea. Si hubiera traído el casco, estuviéramos hablando de otra situación. Herido, pero lamentablemente como no cumple con las disposiciones y las reglas, digamos que tienen que ver con la ley de tránsito, vea las consecuencias. Minutos después del siniestro, un grupo de personas se acercó al sitio, pero no precisamente para ayudar, sino para robar las pertenencias del fallecido. Entre ellas, su billetera y documentos personales, motivo por el cual no pudo ser identificado. Cuando llegamos nosotros, ya efectivamente la gente en lugar de ayudar, lo que han procedido nada más es sustraerse los documentos y cosas así de... ¿Se robaron? Así es. ¿Se han fallecido? Se han fallecido. ¿Y esto que la moto no se la llevaron porque uno no dejó? ¿Ah, si le querían llevar la moto? La moto estaba ahí y eran dos. Dos chicos eran que le quitaron a este y miraron la moto, sino que ya ahí con mi hijo y el vecino que está allá, no dejaron. El accidente de tránsito se registró alrededor de las dos de la madrugada de este miércoles en el sector de Sauces 4, en el norte de Guayaquil. No lo conocen por aquí, posiblemente hay un dato de que viva por los guayacanes. Informó Jorge Salazar.